Se anunció la sexta Feria de la Gordita en la Resurrección, Puebla, en la cual se regalarán más de 100.000 piezas de este antojito mexicano. En el atrio de la iglesia dedicada a la imagen de la Resurrección del Señor Jesús, se colocarán más de 70 puestos con mujeres de la población, quienes al término de la misa matutina comenzarán con la repartición de este antojito sin costo alguno para los asistentes, quienes solo deberán pagar el refresco. Para esta edición se prevé utilizar 1.400 litros tanto de salsa verde como de roja, de 3 a 5 toneladas de maíz, 17 toneladas de masa, 1.5 toneladas de queso, 1.5 toneladas de manteca de cerdo, 750 kilos de cebolla y 2 toneladas de frijol a yocote para rellenar la gordita. La Junta Auxiliar de la Resurrección, ubicada al norte de la capital del estado, cuenta con cerca de 80.000 habitantes, de los cuales el 80% de sus mujeres se dedican a esta actividad comercial en diversos puntos de Puebla capital y algunas poblaciones del estado vecino de Tlaxcala. Esta es una manera de ofrendar su trabajo a Jesús resucitado por la cosecha obtenida en el año, por lo que todo lo que se oferta no se cobra. Para ello cuentan con patrocinadores y apoyo de las autoridades del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. La feria se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de marzo, de 8 a 19 horas, o hasta que se acabe el último gramo de masa. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.